Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenido! 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 ¿Qué preparaste, Grupo, para hoy? ¿Está bien? Carlos de las Torres saluda, la reina del taconeo, dice, Olga también está viendo, saluda. ¿Sí? Sí. No, 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 no. El pobre anciano se piensa, más lo vende lo que es, con talento y con belleza, y con dinero también, el pobre anciano muriendo, se quiere consagrar. Como el amante del futuro que el mundo no olvidará. El pobre anciano se muere, pero quiere enamorar a la enfermera de turno, que le sonríe cordial. Más la enfermera sonriente, pone al viejo en su lugar. Cuando le dice sonriente, cuando le dice sonriente, abuelo es la hora de ver. Y el viejo tranquilamente, le dice mirándola, que estoy un poco viejo caído, no tengo fuerzas ni para amar. La enfermera internecida siente por el moribundo el deseo de vivir a su lado, amar, hacer, lo gozal el deseo de vivir a su lado, amar, hacer, lo gozal se metió en la cama junto al moribundo y todo fue sublime, pero nada convenció más la enfermera quedó mágicamente impactada amó con pasión al viejo y el viejo no se murió amó con pasión al viejo y el viejo no se murió ¡Bravo! 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 y al verla ahí tan quieta ninguno disparó ella de tanto en tanto abría sus dos hojazos se incorporaba a medias y decía que no ella de tanto en tanto abría sus dos hojazos se incorporaba a medias y decía que no ¡Bravo! ¡Bravo! ella esperaba quieta que alguien la matara y nadie quiso nunca hacer ese trabajo venían asesinos de todas las ciudades ¡Bravo! y al verla ahí tan quieta ninguno disparó ella de tanto en tanto abría sus dos hojazos se incorporaba a medias y decía que no ¡Bravo! 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 ¡Epa! ¿Le ponemos el micro o lo bajamos? ¿Por favor? ¿Por qué? ¿Por qué? con que lo baje ya se escucha perfecto la hija de don Juan Alba la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja la hija de don Juan Alba dice que quiere meterse a monja en el convento chiquito de la calle La Paloma su novio dice no quiero y ella dice no me importa ella se ha comprado un traje blanco como el de una novia para casarse con Dios un poco loca está la novia cuando la luna sale sale de noche, suena a la calle se escucha cantar a un hombre cantar llorando a mares en luz alto de la ermita ya no me espera porque se ha metido a monja la que más quiere mi compañera la hija de don Juan Alba se que quiere meterse a monja en un convento chiquito de la calle La Paloma su novio dice no quiero ella dice no me importa ella se ha comprado un traje blanco como el de una novia para casarse con Dios un poco loca está la monja ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay Dios mío! ¡Cuánto es de frío! ¡Parejo un grame! ¡Ay Dios mío! ¡Se está poniendo en pelotas! Menaza y algo de amor así porque el lunes es San Valentín hoy es un día así ¡Dime te uno! ¿Qué está? ¡Dime te uno el amor! ¡Ven! 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 Tu ferocidad perfecta detenida en mi belleza perfecta Recuerdo el audo violina entre tus piernas Sexo desesperado intentando los sonidos del cielo Pensando infinitamente hasta no poder más Tu cuerpo en el espacio para alcanzar los bordes de mi gozo Yo cantaba como si fuera natural en el hombre cantar Reclistar lo sublime y tu música Alta como las cumbres que nacen por encima de las cumbres Nieve dolorosa y eterna Tu música se detenía para caer sinfonía final Descuartizada bruscamente Tragada por el temblor oscuro de mi cama Yo tocaba el tambor y la volvía loca Cuando se volvía loca Y no le importaba la música Se perfumaba para mí Y conversábamos de lo difícil que es cantar Bebíamos alcoholes Bebíamos alcoholes Y fumábamos lentamente nuestras miserias Ella me decía Y yo le decía Quiero inundar con mi locura el universo Y más allá que harás Después del universo Ella se quedaba en silencio Y yo le decía Esta mañana Te hizo mal jugar A ver quién llegaba más alto con su canto Le acaricio la frente y le digo Ni te llegué a ganar Dejaste de jugar a lo sublime Asustada por el temblor de esos tambores de la selva Sonando en pleno cielo Ella hacía una muestra Y yo me quedaba en silencio Ninguno de los dos Conocía el desenlace El viento rozaba levemente Nuestros cabellos Cuando no sabíamos qué hacer Fumábamos Y era divertido cuando fumábamos Ver como el humo Formaba a su alrededor Delgada Columna de cristal Varas finísimas De mimbre o de marfil Para que su cuerpo Tuviera esa presencia Iluminada y cantarina Y a la vez Esa lejanía Ella me decía Y yo fumaba Para que no faltase el humo En la construcción de su grandeza Cuando fumamos Te pones como una idiota No haces otra cosa que mirarme Y me avergüenzo Y deseo escuchar el estallido De mi deseo Y te veo ahí Tan callado en tus ojos Y soy atrapada Por el leve burrullo De tus versos Como cuando jugábamos Esta mañana lo subimos Y no lo puedo creer Dime ¿Quién eres? ¿La calma del mimbre O la belleza del marfil? ¿O la ngután sin voz? ¿O cristalino canto inolvidable? Y se agarraba la cabeza Con las dos manos Y se zambullía en mí Como en el mar Gritando Almeja delirante No puedo más Se retorcía en mi vientre Se retorcía en mi vientre Se retorcía en mi vientre Buscando pez compañero Divinidad marítima Que le mostrara Los secretos del mar Y a ratos Levantaba la cabeza Para decir Todo es hermoso Gracias Yo Iba saliendo de mi sopor Como podía Ella Apurucada Pequeña Grandiosa en mi vientre Su belleza perfecta Detenida En mi ferocidad Perfecta Yo le decía Mientras ella armonizaba Ahora que estás muerta Quiero que baile Como bailan los peces en el mar Con la noche Que lo poético Invade sus entrañas Ahora que estás muerta Quiero que bailes Para mí Una danza de amor Y nada de vuelo nocturno Hoy Nos quedaremos A dormir en casa La sacudo Para que abra sus ojos La levanto en mis brazos Y la tiro contra el techo De la habitación Y ya Cae varias veces Especialmente Al suelo Se tequiló el fuego Y ya está muerta Y comienzo a buscar Con mi boca en su cuerpo El diamante perdido Y sus movimientos Vuelven a ser Como de gacelas Y frente a mi sorpresa Aúlla Y en ese aullido Tócalo con fines del cielo Y esta vez lo sé Y esta vez lo sé No habrá problema Que contenga ese grito Cuando volvía Despeinada y maltrecha Me decía Me decía Es un tonto Me veía volar Y ni siquiera intentabas Alcanzarme Así Cualquier hora alta Cuando volaba Te veía en la cama Y cada vez más alto Me volvía más loca Inmensidad Cerca del cielo Y en esa inmensidad Más que gozar El espanto se volaba En mis ojos Y aterricé Lo más rápidamente Y ahora te prometo Volar Siempre contigo Y en ese efecto Una vez más Moría Bravo 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 Carmen Salamanca Dice Hola amenaza Qué guapo está Carmen Salamanca Carmen Porque estuve En la peluquería Acicalándome Cuando te veas Te veas Te voy a hacer sentir El rigor de la belleza Así se hizo Sí Así se anda No hay más No hay más Canto este Y me voy Yo os dejo Disfrutando Del cálido Perfume De primavera Yo nací En un conventillo De la casa O la barriga Y me acuno La armonía Y un concierto De cuchillos Viejos patios De ladrillos Donde quedaron Grabadas Sensacionales Palladas Y al final Del contrapunto Amasizaban Un punto Para amenizar La velada Cuando pude Alzar el vuelo Rasgar el barro Al asfalto Pretendí volar Tan alto Que casi me vengo Al suelo Como el zorro Perdí el pelo Pero agarré La manía De lo fiar La asquilería Y al primer punto Boleado Con algún pato estudiado Dejarme en papel Y la veía Una noche Un canlo Yola Me embrojó En un guay Pulero Bastida bronca Taquero Celular Viaba Y gallola Un concierto De pianola Mantando Mingas Orfeo Y aunque me tenga Porfeo Colé mi fotografía Donde está La galería De los haces Del choreo Hoy que estoy En los ochenta En el debe De la vida La pena Mina Arraída Que se va De la cuenta Hago en un coche Polenta Liqueándome Noche y día Sin saber La ginería Que me está envidiando El brillo Que nací Con metillo De la calle Por la barría Bravo, bravo Yo me acuerdo que Un día estaba en el hospital No me acuerdo No me acuerdo cuándo Y tenía un recital Y quería convencer A los médicos Que me llevaran En ambulancia A hacer recital Y los tipos No tengo ni hablar Pero una discusión De más de dos horas Yo argumentando ¿Qué me llevan En ambulancia? Llevan todo preparado Por si necesito Hacerme la cirugía ¿No? Nada No quisieron Me quedé Sin recital ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Dónde vas? No sé Entendido Por si necesito Por si necesito Por si necesito Haciendo la señal Sorfecha Gracias Gracias La amenaza Gracias La amenaza Ahora Cántate algo Cántate algo Dale, dale tú si quieres Ah, yo me voy a cantar La de No me siento Ahí Farfalo La puedo conectar aquí ¿Dónde se van los borradores? ¿Sabes? ¿Dónde se van los borradores? Cuando te dice Guárdalo como borradón ¿Sabes? Ahí se me van a chupar ¿Dónde están los borradores? ¿Dónde están los borradores? ¿Eh? Ahí No sé Por favor, por favor Estamos en el espectáculo Gracias No estamos en casa Y los espectadores No tendrá ahí Farfalo Ni amoroso No te llor No dintorno Girando Delle vele Turbando Il riposo Narciseto Ad ogino D'amor Delle vele Turbando Il riposo Narciseto Ad ogino D'amor Non piondrai Questi vei Pennachini Quel capelo Leggero E galante Que la この Que la quioma Que la ria briliante Que la quioma Que el vermelio D'onesco Color Que el vermelio D'onesco D'amor Que la ria briliante No piondrai farfarón amoroso, notte y giorno de intorno girando, delle vele turbando il riposo, narciseto a don Gino d'amor. Delle vele turbando il riposo, narciseto a don Gino d'amor. Grazie. Un tango que se llama Mariposita. Un bandoneo con su resuello tristón. La noche en el cristal de la copa y del bar y desde el tiempo que pasó mi corazón. Con su borracha emoción y en otra voz la luz de la historia vulgar. Dice mi vulgar dolor, mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco por qué acaso nos hiríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de cenas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes. En un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni tú ni yo sabemos cuál se perdió. Ni donde el bien ni el mal tuvo un día final y otro día comenzó. Yo ruego más, porque esta noche vendrás, mi corazón te bebe, no habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro. Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco por qué acaso nos hiríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de cenas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes. En un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Malena vino. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. A yuyos del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alombra tomó ese tono oscuro de callejo. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos malena me siento más buena, más buena que vos. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados, como el rencor. Tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. ¡Gracias! 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 No, ahí está roto. Ahí está roto. Pero no se sube esta. Voy a cantar con mí o papi no caro. Caro-cara. Caro-cara. ¡Gracias! 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 Yo también quiero cantar una piensa, luego... Bueno, ¿qué hora es? ¿A qué hora tenemos? Vamos a ver... Mira, apasionaria Páez, dice, es difícil cantar tango, pero yo sé bailarlo. Y Carlos la Torre... Ahí es una Virginia, demostrando que también sabes cantar ópera, increíble. Y Laura López dice, ¡Bravo! Los muertos no mueren, vigilan y ayudan. De H. Lorenz. Ahora, cuando todo parece desgraciado y falto de razón. Ahora, cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones. Ahora, cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora, cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, más la quiero sencilla. Arrebatará una vida envuelta en delirios de juventud. En bebida, en futuras apasionadas, ilusiones enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pase a mi lado, sin inmutarme, las brujas, los agitados y tercos, demonios, demonios de la carne y el fuego. Las corrompiras bestias, acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando ya seré no, por haber secado con mi propio sol. Todas mis fortificadas heridas, las eternas lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar ninguna tristeza. Ningún, ningún muerto. Entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. ¡Bravo! 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 La próxima, cree. Dice Carlos a todos. Gracias. Bien, ¿no? Esta última bola de la noche. ¿Qué? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, volvemos. Una pregunta. Sí. ¿Fiesta de carnaval? El próximo... Es carnaval. El próximo fin de semana es carnaval, claro. Yo ya he encargado mi disfraz. Disfrácense en casa cada uno. Y manden la foto. Vale, nos vemos el próximo sábado aquí a las 6 de la tarde, horario español, en Poesía y Flamenco. Y ahora, en media horita, a las 7 y media conectamos, seguimos el espacio cultural del Grupo Cero con el concierto El Tango Argentino desde Andalucía. Así que en unos minutitos estamos de vuelta. Y después, Clemón Solanis. ¡No se lo pierdan! ¡Arte de Cultura y Arte! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Hasta ahora. ¡Chao, chao!